Y Alteza, vuestra presencia en este acto viene a subrayar también, una vez más, el apoyo de la corona a la labor de los empresarios como artífices de la creación de riqueza, de bienestar y de empleo. Y esta es una buena ocasión para reconocer de nuevo el valor y la determinación de los empresarios españoles ante la crisis. De ellos depende que España vuelva a la senda de la prosperidad, el bienestar y la creación de empleo. Los responsables de los poderes públicos debemos redoblar nuestros esfuerzos a la hora de crear las condiciones más favorables a la actividad empresarial y sin duda que la primera de estas condiciones es la libertad. En la Comunidad de Madrid así lo tenemos asumido y es verdad que una de cada cuatro nuevas empresas que hoy nacen en España nacen en la Comunidad de Madrid. En este primer trimestre del año vamos a hacer un cambio más en esa dirección. Vamos a suprimir las licencias previas, las autorizaciones previas, que tantas veces retardan la puesta en marcha de proyectos generadores de empleo. Y la vamos a sustituir por una declaración responsable del que quiere establecerse, un proyecto técnico de quien garantiza que las instalaciones responden a lo que las normas exigen y una autoliquidación de tasas a los habitamientos para que no parezca que les queremos hurtar esa fuente de financiación. Muchas gracias.